Después que se fue, triste me quedé, llorando sin detención. Por eso, amor, desde aquella vez, desde aquel adiós, nunca supo de ella más, pues nunca volvió. Ahora vivo abandonado con mi soledad. Con una amarga pena que hoy me hace sufrir más. Que me hizo dolor, que me dejó su adiós. La suerte me arrebató, tan bella ilusión. Me quedé llorando, mi corazón partido en pedazos. Muy triste quedó, y sigo llorando por esa ilusión. Con la esperanza de volver a tener su amor. Ahora vivo abandonado con mi soledad. Con una amarga pena que hoy me hace sufrir más. Que me hizo dolor, me dejó su adiós. La suerte me arrebató, tan bella ilusión. Me quedé llorando, mi corazón partido en pedazos. Muy triste quedó, y sigo llorando por esa ilusión. Con la esperanza de volver a tener su amor. Con la esperanza de volver a tener sufrir más. En el tiempo final, tu boca huele a jazmín. Mi vida sería sin ti. Como estrellas en su luz. Me haces falta como sangre al corazón Y ser depende de ti, solo de ti Yo me visto con tu amor Es todo de mi voz La alma de mi corazón, mi té, mi sol, mi libertad Yo soy jardín, tú eres mi flor Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti, mujer Yo me visto con tu amor Es todo de mi voz La alma de mi corazón, mi té, mi sol, mi libertad Yo soy jardín, tú eres mi flor Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Te diste lo que te pedí Y fui el primero en ti, mujer Yo soy jardín, tú eres mi flor Esta vez voy a integrarme de todo a ti mi amor Yo seré como yo solamente para toda la eternidad Quiero vivir en tu recuerdo Que nadie pueda venir Si esta vez quiero llamar como nunca ha de haber Si esta vez te voy a dar mi corazón tan como es Profundamente te amaré Una de mis veces esta vez Mi amor, esta vez voy a entregarme a ti para siempre esta vez Quiero vivir en tu recuerdo Que nadie pueda intervenir Si esta vez te voy a dar mi corazón tan como es Mi amor, esta vez voy a entregarme a ti para siempre esta vez Mi amor, esta vez voy a entregarme a ti para siempre esta vez Yo tenía diecisiete Tú tenías dieciséis Fueron unos días tan hermosos Lo sé Cuando por primera vez te amé Hoy el tiempo ya ha pasado Y tú sigues junto a mí Dios nos bendiga para siempre esta vez Dios nos bendiga para siempre mi amor Porque tú eres todo para mí Amor, 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 amor Amor, amor, amor Sigamos por el mundo De la mano tuyo Amor, amor Amor, amor Nuestro amor es tan bonito Siempre se queda así Amor, amor, amor Amor, amor Ven y da un beso Tiene hasta el fin Amor, amor, amor Oh, el tiempo ya ha pasado y tú sigues junto a mí Dios nos bendiga para siempre mi amor Porque tú eres todo para mí Amor, 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 amor Sigamos por el mundo de la mano tú y yo Amor, 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 amor Nuestro amor es tan bonito siempre será así Amor, 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 amor Quédame hasta aquí Amor, 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 amor Quédeme, 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 amor, quédeme hasta en mí Amor, 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 amor Sigamos por el mundo de la mano